El mecanismo de la alerta de violencia en género está codirigido por la CONAVIM, que depende de la Secretaría de Gobernación, y por el INMUJERES, que es un instituto autónomo, el Instituto de las Mujeres. Esta herramienta lo que busca es coordinar a los agentes en el terreno para evitar la violencia feminicida. Es un mecanismo sui generis, único en el mundo, donde se busca también palear los problemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Siendo México un país federal, es difícil la coordinación desde el nivel nación, desde la federación, hacia los estados y los municipios que tienen total autonomía. ¿Qué es el mecanismo de la violencia feminicida? Y para castigar la violencia feminicida en el terreno. En ese sentido, cuando nosotros hicimos la mesa o la misión de identificación de la demanda en México en mayo del 2017, el gobierno mexicano nos pidió que le ayudáramos con una evaluación neutra, una evaluación internacional de política pública de este mecanismo. Y gracias al acompañamiento de dos expertas que hicieron entrevistas en el terreno, que hicieron también un análisis de las herramientas, del mecanismo y del funcionamiento, se pudo llevar a cabo, se pudo tener una evaluación de lo que estaba sucediendo y cómo se puede mejorar, recomendaciones de cómo se puede mejorar el mecanismo de violencia de género contra las mujeres en México. Estas recomendaciones fueron auspiciadas o fueron reconocidas por el gobierno mexicano y es lo que se está buscando implementar ahora en el nuevo gobierno que se eligió hace algunos meses en México. ¿Cómo podemos? Ya tenemos la evaluación, encontramos las fallas, encontramos las posibles mejoras y ahora a ver cómo las podemos implementar en términos de política pública.